El Centro Social Municipal registró su más alta ocupación en lo que va del presente año al convertirse en escenario del festejo del Día de Reyes que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, presidido por Adriana Rodríguez de Bravo, ofreció a los niños de Ciguatanejo de Azueta, contando para ello con el apoyo de Fundación Telmex y la Radiodifusora Estereovida, especialmente en lo que concierne a la aportación de los juguetes que con ese motivo se obsequiaron. Con nuestra gente en Ciguatanejo de Azueta, vamos juntos, Gobierno Municipal.